Vamos ahora con nuestro corresponsal en Arequipa, con Carlos Vázquez, que se encuentra en Secocha. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Mariteli. Así es, siguiendo la ruta de la afectación que causó en su momento las intensas precipitaciones y lo que se ha realizado para mitigar los impactos o posibles consecuencias también de pruebas precipitaciones que puedan registrarse en la región de Arequipa hasta la provincia de Camaná, donde nos encontramos lamentablemente fue escenario de una tragedia, Mariteli, porque en febrero de este año murieron 18 personas sepultadas por el lodo y piedras, producto de un huaico que ocurrió tras las intensas lluvias, que también se prevén podría ocurrir en el sur del país, si bien es cierto hay una sequía pronosticada, pero también la alteración del factor climático podría generar precipitaciones. Estamos en estos momentos todavía, Mariteli, observamos los estragos de lo que el huaico todavía dejó aquí en el anexo de Secocha, afectando a nexos como Post Comisqui, como San Martín, pero estamos con el alcalde Urasqui. Alcalde, buenas tardes, bienvenido, estamos en vivo. ¿Qué es lo que se ha logrado para poder mitigar los impactos y no se pueda poner en riesgo a tantas familias que lamentablemente fueron afectadas por el huaico? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto saludarlos y en verdad me alegra por esta entrevista y sobre todo por la visita que hayan venido a mi distrito de Mariano Nicolás Valcárcel. Nosotros hemos venido trabajando en la reubicación de las familias afectadas o damnificadas, diría yo, a un lugar más alto donde se encuentren a buen recaudo y puedan tener sus viviendas a buen recaudo. ¿Cuántas familias están en riesgo? Son 1.089 familias que han sido damnificadas. Dentro de las 1.089 familias, el gobierno nos ha ofrecido, mediante la ministra de Vivienda en ese entonces, bonos de 500 soles por el lapso de dos años, el cual hasta ahora, que ya nos ofrecieron que iba a salir hasta abril del presente año, hasta la actualidad no se ha hecho realidad y eso es doloroso en verdad. ¿Nos encontramos en una zona que tranquilamente podría ser afectada por un escenario climático similar, alcalde? Definitivamente que sí. Nosotros vivimos a la merced de una emergencia declarada desde la quincena de febrero y hasta la actualidad seguimos en emergencia, pero no tenemos nosotros amparo del gobierno central. Lo que sí nos gustaría que se manifiesten y vengan a nosotros a apoyarnos con proyectos. ¿Cuántos centros poblados están en riesgo, alcalde? Estamos en un inminente fenómeno de niños también. Mira, nosotros estamos en riesgo Poderosa, tenemos en riesgo San Martín, Miski, tenemos en riesgo Pampa y Lima, acá Miski 2, Secocha y lo que es el Valle de Urasqui. ¿Ellos están ubicados en pleno cauce torretera? ¿Permanecen todavía en estas condiciones? La mayoría solamente ha dejado sus lugares o sus centros de trabajo, la mayoría ya han emigrado a otros lugares a buen recaudo, pero lamentablemente se tiene que hacer a costa de sus propios recursos y a costa de su propio emprendimiento, porque lamentablemente el Estado no repara al rincón que realmente necesita. Así es. Prácticamente abandonados están aquí, Maritere, y recalcar también que esta es una zona que vive de la minería, ¿no? Y están también dispuestos a reubicarse a Maritere, pero con ciertas condiciones y facilidades. Si te escucho, Maritere. No, de repente, para que las cámaras nos muestren un poco, estamos hablando de Miski, de Secocha, que son estos centros poblados que efectivamente viven de la minería, pero las cámaras, si se abre un poco la toma, podemos ver exactamente lo que vendría a ser el cauce de este alud que se dio en febrero y que efectivamente destrozó casas, hubo muertos, muchísimos heridos. Y en ese momento se trasladaron, las autoridades ofrecieron ayuda. Lo que sí me parece interesante, que me gustaría reforzar con el alcalde, es que hay gente que sí ha tomado conciencia un poco del peligro de la zona y según nos refiere él, se ha mudado, se han trasladado y de tal suerte, pues, que en ese momento de repente hay mucho menos gente de la que había cuando se dio el alud. Sí, el alcalde te escucha, Maritere, precisamente, alcalde, el comentario que hace Maritere, respecto a la gente que ha tomado conciencia y se ha mudado a otro sitio o se ha reubicado. Definitivamente hay gente que ha tomado conciencia, pero como aclaro una vez más, son personas que por sus propios medios están saliendo a reubicarse. Y hay gente que no es que no quiera salir, sino que no tiene el dinero suficiente, no tiene las condiciones para poder efectuar su vivienda dentro del lugar que nosotros le hemos destinado en coordinación con el gobierno. ¿Sobre esa situación qué rol ha jugado el gobierno central y el gobierno regional para facilitar esas facilidades, justamente? El gobierno regional nos ha asignado el espacio mediante IGEMED, mediante Defensa Civil también, que nosotros hemos contribuido para que ellos estén en un lugar a buen recaudo. La coordinación ha sido con el gobierno regional, pero lamentablemente no tenemos el presupuesto para nosotros asignarles un bono o asignarles una nueva vivienda. Y es por eso que ellos vienen luchando dentro de los socavones como mineros artesanales que definitivamente trabajan para poder sacar adelante a sus familias. Gracias. Así es, Maritela, es el panorama que tenemos aquí desde Secoche, en la provincia de Camaná, con una situación que se podría complicar, producto del fenómeno del niño. Por supuesto. Hacemos entonces eco del llamado del alcalde a que se pueda hacer algo económicamente, porque muchos no es que, como él dijo, no es que no se quieran ir, sino que no tienen los medios para trasladarse. Muchísimas gracias al alcalde, muchísimas gracias a ti, Carlos. Hasta aquí, Alerta Niño. El bloque Alerta Niño llegó gracias a Rimaquilatina, juntos por la prevención en el fenómeno del niño.